muy buenas a todos mi gente que interesamos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo de ese muchacho le invitaron siempre queda muy pendiente para todas y cada una de las personas que aún no están suscritas al canal para que se suscriban tienen la campanita notificaciones para que seamos muy pendientes de todos y cada uno de mis próximos vídeos dos invitaciones más como siempre la primera recuerden seguirnos en nuestro canal de telegram canal en el cual estamos generando todos y cada uno de los comprobantes de pago de las últimas aplicaciones que hemos estado teniendo el canal y a su vez estamos generando los recordadores por ustedes aún no se han visto alguno de mis últimos vídeos como segundo recuerden también seguirnos en nuestra nuestro canal de libri una plataforma muy similar a youtube pero en la cual ganamos dinero por ver vídeos subir vídeos y por seguir a los mejores creadores de contenido por lo tanto invitadísimos todos están muchachos el día de hoy vamos a tener una plataforma para hacer trading con opciones binarias muchachos ojo con eso recuerden que este tipo de plataformas son de alto riesgo yo vuelvo y repito no soy ningún asesor financiero yo solamente muestro las plataformas en mi opinión tienen las de ganar en cuanto a la competencia por lo tanto en ese momento les recuerdo de nuevo este tipo de plataformas tienen un alto riesgo por lo tanto deben ingresar bajo su propio riesgo y recuerden antes de comenzar a gastar dinero real pues la idea es que ustedes se estudian o asesoren mediante vídeos de youtube mediante cursos sobre cómo puede ser esto y ahí sí después de que ustedes ya sepan más o menos cómo es el movimiento comenzar a ganar con la aplicación y depositar sus primeros dólares para comenzar a ganar así que muchachos muy pendientes todos de este vídeo quédense hasta el final para que vean todas las opciones que tenemos para ganar en esta plataforma una vez ustedes le den clic al link que tienen abajo en la descripción de este vídeo los va a dirigir exactamente ahí a esta misma plataforma antes de iniciar con la parte del registro también pueden saber de que esta aplicación bueno de esta plataforma también está en nuestros dispositivos tanto de ios como de android lo único que ustedes tienen que hacer es ir hasta la parte de abajo y aquí pueden darle descargar en la app store o descargar qué pena en la play store en la play store en este momento no se encuentra por lo tanto lo que tienen que hacer es darle clic ahí y los va a dirigir a esta sección cita de aquí que tienen que hacer darle instalar y se les va a descargar una apk una vez ustedes le den clic a la apk lo único que tienen que hacer es seleccionar el archivo darle a instalar permitir a los permisos que le estén solicitando y muchachos tendrían acceso a la aplicación es lo mismo que tenemos en el computador pero en nuestros dispositivos móviles estando de nuevo en la parte para registrarnos que tenemos que hacer vamos a la parte de iniciar sesión y aquí que tendríamos que hacer registrarnos o iniciar sesión ya ustedes se pueden registrar tanto con facebook como con google o ponen su correo y su contraseña yo en este caso ya les voy a mostrar con qué lo hice y si mal no recuerdo fue con google así que seleccionan google seleccionan su cuenta y ya estarían lo único que tendrían que hacer es confirmar su cuenta en el correo electrónico que les hayan mandado a su correo claramente y ya tendrán acceso perdón a binomo estando ya aquí en la plataforma como tal en binomo pues tendremos muchas opciones las personas que sepan un poquitico más de trading y de este mundo pues sabrán que este tipo de velas pues son muy importantes en cuanto a la lectura para saber cuándo va a subir o cuándo va a bajar la gráfica si ustedes de pronto no conocen mucho sobre este mundo lo importante y algo que me gustó mucho de binomo es que tenemos la sección de esta parte de aquí que es la parte de estrategias la parte de estrategias viene siendo una sección muy importante porque no se explican obviamente tenemos que ver los vídeos y tenemos que informarnos como lo dije al principio del vídeo este mundo no es para llegar y poner dinero así como así porque lo podemos ganar lo podemos perder es muy 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 variable por lo tanto aquí esta parte es muy importante leerla es muy importante es muy importante ver los vídeos y la verdad es algo que realmente ayuda muchísimo en la lectura de las gráficas ok entonces usted lo que tienen que hacer es ir a la parte de nivel principiante luego más adelante van a la parte de experimentado y terminan siendo en la parte de aquí de profesional es muy importante como lo digo iniciar con este tipo de aprendizaje una vez hayamos visto este tipo de información o si ustedes de pronto ya saben más sobre este mundo lo único que tenemos que hacer es la parte de aquí de estar en las opciones binarias como pueden ver hay muchas muchas opciones la parte más importante es en la sección de los activos como pueden ver yo en este caso tengo euros versus el dólar tengo bitcoin en este momento y aquí si le damos al más pues nos van a aparecer muchas más opciones dependiendo de la opción que tengamos aquí nos van a dar más o menos dinero en este caso por ejemplo una ganancia de por ejemplo aquí euro versus el dólar canadiense nos va a estar dando un total del 80% aquí arriba tenemos euro versus dólar un 83% en bitcoin nos van a dar nada más el 30% de las ganancias y así con los demás activos así que seleccionen el activo que sea de su preferencia que sepan cómo lo van a estudiar y una vez ya hayan tenido ese estudio realizado pues vamos a comenzar con la parte importante la parte que nos va a brindar el dinero para poder iniciar en la sección del dinero tenemos que tenemos que saber varias cositas la primera es que tenemos una cuenta real con dinero real y tenemos una cuenta también demo esta cuenta demo nos van a vamos a iniciar con un total de mil dólares en este caso pueden ver que tengo casi tres millones pero no son de dólares son tres millones de pesos colombianos que en este caso una vez nosotros iniciemos sesión en la plataforma pues nos va a pedir que seleccionemos como el país y en los demás por lo tanto nos lo pone en el dinero de nuestro país en este caso como les digo tenemos tres millones de pesos en este momento aproximadamente mil dólares gratis en una cuenta demo que es una cuenta demo para que nos sirven las cuentas de una cuenta demo muchachos es un dinero falso en el cual ustedes van a poder hacer estudios de la gráfica saber más o menos cómo va a funcionar este mundo de las opciones binarias opciones binarias es porque tienen dos opciones o sube o baja no hay ninguna otra opción en este momento por lo tanto que tienen que hacer de nuevo estudiar repasar el movimiento de las gráficas saber qué es lo que está pasando cómo está pasando y en qué momento es importante invertir por lo tanto seleccionamos por ejemplo el activo de dólar versus bueno el euro versus el dólar y como pueden ver aquí hay muchas opciones tenemos la parte más importante de aquí que estamos como en montañas por ejemplo líneas sí que es lo mismo que la montaña pero sin el relleno tenemos la parte de las velas que para mí es la parte más importante porque nos permite ver el mercado que nos está pidiendo cuánto dinero está pidiendo y cuál podría ser el siguiente movimiento de la gráfica y también tenemos la parte de las barras la cual yo no recomiendo en mi experiencia yo no lo recomendaría entonces nos quedamos con las velas y este 5 segundos que podemos ver aquí es el movimiento de la gráfica que ha estado teniendo tenemos muchas opciones 15 segundos como pueden ver la gráfica va a cambiar un poquitico sí pero esto depende del tiempo ahora muchachos como recomendación importante para hacer la lectura de estos movimientos de la gráfica sería tener la gráfica en una gráfica de 5 minutos como pueden ver está la baja o también podemos meter la gráfica en 15 minutos para más o menos ver cómo está funcionando como les digo yo aquí hice pues como una rayita ya les voy a enseñar más o menos qué significa esto y cómo podríamos interpretarlo para ver si de pronto el movimiento va a la baja o si va a subir como tal sí entonces como yo les mostraba aquí esta parte del ingreso nos está dando un 83 por ciento más eso que aparece aquí no son dólares son tres mil pesos colombianos aproximadamente menos de un dólar lo podemos subir claramente lo podemos bajar no lo podemos bajar muchachos pero podemos seguir aumentando ese balance ya pues depende de cuánto dinero queramos nosotros invertir y ponerlo en esta plataforma ok y esta parte del tiempo también es muy interesante porque nos permite en este momento no lo van a ver por la gráfica bueno por mi cámara mejor dicho pero en este momento son las 10 y 6 de la noche y como pueden ver aquí el tiempo es de 10 y 8 minutos es decir que en el momento en que nosotros demos ahí si se va a subir o si va a bajar qué va a hacer vamos a esperar hasta el minuto 18 de la noche para ver si nosotros obtuvimos ganancia o no también se puede bajar en este momento no se puede bajar porque ya son las 17 no podemos bajarlo después de un minuto pero también lo podemos aumentar en el tiempo que nosotros hasta un total de 4 minutos como pueden ver en este momento si un máximo de 4 minutos o 5 minutos aproximadamente es el tiempo máximo que podemos tener en espera una oferta de ese es una transacción y cómo se va a ver esto bueno tenemos la cuenta demo como les digo para que veamos más o menos cómo es el movimiento de la gráfica y vamos a hacer lo siguiente vamos a la parte de 5 segundos por ejemplo que es algo un poquitico más arriesgado pero podría funcionar y en el momento en el que esta gráfica llegue aquí a los 45 segundos vamos a apostar sí porque porque cuando ya veamos el movimiento más o menos cómo está funcionando y aquí también podemos ver la opinión de la mayoría que dice la mayoría sube o baja la mayoría en este caso está diciendo que esta gráfica puede subir que la mayoría diga no significa que sea totalmente cierto lo que vaya a pasar esto tienen que tenerlo muy bien claro y es que cada persona hace un estudio de su gráfica totalmente diferente para esto y aparte también de los recursos que les dejemos aquí directamente en la página de binomo les voy a compartir un link de unos canales que yo también sigo para este tipo de opciones para que ustedes también se puedan informar y puedan estudiar más o menos que puede hacer en este caso bueno supongamos que vamos a seguir con el mundo vamos a darle que va para arriba y vamos a esperar un máximo de un minuto como pueden ver nuestra transacción se puso en este valor de aquí y podemos verlo en el reloj como pueden ver en el reloj se puso una notificación y que dice esa notificación de que pusimos un total de tres mil pesos y de que si nosotros llegamos a ganar tenemos una ganancia de cinco mil cuatrocientos noventa pesos es decir dos mil cuatrocientos noventa pesos de ganancia cuánto tiempo le falta en este caso le falta un minuto cero tres segundos en el momento que pase ese minuto podremos ver si ganamos o si lastimosamente perdimos el dinero así que esperemos esos segunditos y ya vuelvo con ustedes familia regresando con ustedes como pueden ver ya faltan 4 3 2 1 segunditos y como pueden ver en este caso hemos ganado la transacción recuerden ojo con esto muchachos si ustedes pierden aquí pues lo ideal es que ustedes comiencen con la cuenta demo para más o menos estudiar el movimiento de la gráfica en este caso digamos que la mayoría estuvo bien tuvieron como esa suerte por lo tanto ganamos esa transacción recuerden que también podemos subir el monto podemos subirlo aquí o podemos bajarlo dependiendo del monto que subamos ahí vamos a ganar más o menos dinero por lo tanto eso sería realmente como todo por la parte de esa sección como les digo ustedes también pueden ver los demás movimientos no solamente movimientos de cinco segundos sino por ejemplo movimientos de cinco minutos más o menos para ver qué movimiento está teniendo así que muchachos como les estaba contando esa seccionita fue muy fácil fue digamos así entre comillas sencilla pero por aquí recuerden que tienen que informarse bastante estudiar estas gráficas saber más o menos cómo es su movimiento y ustedes no se pueden quedar con el movimiento de una gráfica de durante cinco segundos lo que tienen que hacer es ir a la parte de aquí seleccionamos más o menos unos cinco minuticos y vemos qué es lo que está pasando esta seccioncita que yo había puesto anteriormente si señores está bajando la gráfica por lo tanto hemos estado pues digámoslo así en lo correcto y esta gráfica verde que también puede significar es una resistencia que está teniendo y es un soporte digámoslo así en este momento que tiene la gráfica como podemos identificarlo como podemos ver aquí la gráfica estuvo rebotando un rato y luego que hizo para arriba luego bajo y que va a pasar aquí miren esta sección de aquí bien la por aquí pequeñita la barra no llegó a tocar esta línea roja estaba y la roja nunca llegó a tocar la barra verde por lo tanto un rebote pequeño y ahí otra va a estar rebotando y ya luego que puede pasar y continuar subiendo o puede continuar bajando por lo tanto este tipo de información se las de ustedes para que sigan con eso qué pasa aquí que está diciendo la gente fue madre eso va a bajar no lo sabemos de nuevo cada persona tiene su propia su propio conocimiento en cuanto a la gráfica no podemos decir acertamos completamente porque la mayoría está diciendo que eso va a bajar no lo sabemos pero por ejemplo podemos hacer este mismo en pico tomamos a tirarlo a la baja como lo está diciendo el mercado y una vez pase por aquí vamos el tiempo 51 segundos volvemos con ustedes eso muchachos cinco segundos más para que la transacción termine su proceso dos segundos un segundo y como pueden ver en este momento acabamos de ganar otros 2500 pesos aproximadamente esta parte del mercado también es importante verla también seguir a las multitudes es algo interesante y bueno ahora una parte cómo podemos fondear camilo esta cuenta recuerden lo recuerden lo tenemos dos cuentas la parte demo y la parte real del dinero real en este caso yo tengo 742 mil pesos en mi cuenta real sí que para indicios de en este momento del vídeo pues estoy utilizando la cuenta demo para que más o menos vean cómo lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo digámoslo así como decimos aquí a la loca no estamos estudiando mucho la gráfica por lo tanto no les puedo dar como no puedo arriesgar en este momento pues como mi dinero real muchachos y como ustedes pueden ver aquí ganar es entre comillas fácil pero a la vez es arriesgado hacerlo ahora estás decidido para aquí y hacer un depósito bueno el mínimo de depósito desde tan sólo 10 dólares aproximadamente unos 42 mil unos 37 mil 40 mil pesos aproximadamente pesos colombianos vamos a la parte de depósito y tenemos la parte de los depósitos aquí que tenemos que hacer seleccionamos nuestro método de pago favorito hay muchas muchas opciones muchachos hay muchísimas opciones valoto ganas hay infinidad de maneras para poder depositar como les decía mínimo de pago aquí bueno el mínimo de depósito es de 10 dólares y una vez ya se nos haya acreditado el valor en dólares lo único que tenemos que hacer es ir a binomo de nuevo vamos a la parte de cuenta demo seleccionamos nuestra cuenta real que nos va a decir que tenemos dinero real tenemos que tener cuidado con este tipo de procedimiento que estemos haciendo y estudiar las gráficas ya cuando estudiemos las gráficas y todo eso pues así podremos comenzar a hacer nuestros digámoslo así predicciones sigamos el mercado nuevo digamos que va para abajo y esperemos entonces más o menos cuánto hay que esperar unos 44 segundos después de 44 segundos vuelvo con ustedes muy bien familia estamos a 10 segundos para confirmar si nuestra transacción ha sido exitosa o no de nuevo un tercer ejemplo para que veamos más o menos cómo nos puede funcionar recuerden dinero real en este momento y cuánto acabamos de ganar 5 mil 490 pesos es decir ganamos el 83 por ciento de nuestra digamos lo así de nuestra predicción por así decirlo así que muchachos no queda más por explicar en el momento en que ya podamos retirar lo único que ustedes tienen que ir a la parte de depósito seleccionar retirar fondos y una vez ustedes seleccionen retirar fondos podrán ver en los métodos que pueden para que ustedes puedan retirar esa cantidad de dinerito que tienen por ahí ganando en la parte de binomo así que eso sería todo por el vídeo de hoy familia me despido por aquí en nuestro canal muy agradecido por esos 3310 suscriptores estamos subiendo bastante bastante rápido y estoy muy agradecido por ello así que familia nos vemos y y y y y y y